Vengo de Buenos Aires, Argentina, y decidí dedicarme a la música cuando tenía aproximadamente 13 años. Mi relación con la música es de pleno refugio, de sentirme acompañada y poder expresarme. Yo creo que siempre, en cualquier época, uno tiene que hacer lo que le nace y lo que cree y que puede aportar algo al mundo, que no todo se trata de dinero. Esta canción se titula I'm in love y, bueno, habla de... en verdad parece más alegre de lo que es porque habla de una chica que quiere quitarle el chico a otra. La chica es de pleno refugio, de sentirme, de sentirme, de sentirme, de sentirme, de sentirme, de sentirme. La chica es de pleno refugio, de sentirme, 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 That you should leave or that you belong to me And she don't deserve it, she don't take care of the boy I really do Work out, I will hold up there Look in all the chicks next door Work out and I can't ignore It's a love for sure I'm in love, in love, I'm in love, in love I'm in love, in love, in love I'm in love, in love, I'm in love, in love I'm in love, in love, in love Yes, I'm in love Work out a love affair Looking on the chick next door Walk down and I can't ignore That is in love for sure I'm in love, in love I'm in love, in love I'm in love, in love, in love I'm in love, in love I'm in love, in love I'm in love, in love, in love Yes, I'm in love I'm in love, in love I'm in love, in love, I'm in love, in love, in love I'm in love, in love, I'm in love, in love I'm in love, in love, in love Yes, I'm in love Gracias.